Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Sorpresas, y sorpresas quizá no muy gratas Porque puede que descubras algo que estaba ocurriendo en tu empresa, en tu negocio Y que está relacionado pues con un mal proceder de ciertos subalternos, ciertos dependientes Tendrás que tomar las decisiones que hay que tomar Por más duras que éstas sean, es lo que toca, es lo que tienes que hacer No lo puedes evitar, y sobre todo actúa con rapidez Porque el daño puede crecer si tú te demoras en reaccionar Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti, Géminis Viene alguien de afuera, de pronto algún tipo de asesoramiento externo, contratado Gente que viene pues con nuevas ideas, viene incluso a cuestionar algunas cosas Y es lo que te puede ocurrir Van a cuestionar tu manera de trabajar, tu forma de enfrentar el día a día, el cotidiano en el trabajo Y esto te puede hacer sentir amenazado, puede hacerte sentir como que estás a punto de perder tu empleo No hay tal cosa, vienen cambios, sí, pero no cambios que te perjudiquen, sino que te beneficien Depende de cómo reacciones, cuál es tu sabiduría, cómo ves esto, cómo lo enfrentas Van a sacar conclusiones también en cuanto a eso, es lo que tienen que hacer Ponte en el lugar, harías tú lo mismo si estuvieras en la situación de tus superiores Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Géminis Todo apunta a una situación muy positiva para tu relación de pareja Ante eventos que en el pasado pudieron haberles llevado al borde de la ruptura Esto quedará olvidado, y quedará olvidado gracias a que ambos se van a prometer cosas que van a cumplir Más adelante pueden enfrentar una situación en la que cada quien tendrá que ceder en algo Ceder terreno, conceder cosas importantes en pro de la relación No importa lo que en teoría pierdan, porque juntos van a ganar mucho más Si esto lo comprenden desde ahora, como pareja tienen el éxito garantizado Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Hace poco sentiste pues que todo esfuerzo puesto en tu relación de pareja era una inversión inútil No valía la pena, no tenía sentido, pero estás muy equivocado Y la realidad te lo va a demostrar Porque dentro de poco se van a dar una serie de situaciones que casi te van a abrir los ojos a una nueva realidad Como si recién te percataras, te dieras cuenta de con qué persona estás Bueno, mira, no importa que esto llegue tarde, lo importante es que va a llegar Y vas a valorar por fin a tu pareja como merece ser valorada Bien por ustedes, porque esto implica crecimiento del vínculo Se hace más fuerte, más sólido, más estable Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!